Bueno, en el vídeo de hoy te quiero compartir por qué dejé de ser vegana o de comer vegano, porque tampoco a mí me gustaba decir que yo era vegana, yo simplemente decía que comía vegano y que como actualmente, como ha cambiado mi alimentación. A ver, yo desde pequeñita siempre, siempre, siempre tuve preferencia por todo lo que era la comida vegetal, digamos, ¿no? Todo lo que eran frutas, frutos secos, legumbres, patata, arroz, etc. Y todo lo que eran animales me daba mucho asco, me daba como grima, ¿no? Era como, ay, las venitas de los animales, la grasa, las texturas, me daba asco, ¿vale? Entonces, con 15 años, más o menos, sí, 15 años, yo le dije a mi madre que quería ser vegetariana, que no quería comer carne ni pescado, etc. Y ella, pues, se fue al herbolario y llegó con un paquete de tofu, de estos blancos, sin ninguna gracia, y me dijo, mira, me han dicho que si te comes esto, esto sustituye la carne y me dio el tofu, tal cual, ahí en el plato. Claro, estamos hablando, yo tenía 15 años, ahora tengo 42, hace mucho tiempo de esto y no había toda la información que hay ahora, ni la cantidad de alimentos que puedes encontrar como ahora. Entonces, bueno, cuando me dio eso, fue como, me dio también asco, esa textura, como a mí nunca me han gustado las texturas así como más de flan o de gelatina o algo así, y fue como, bueno, bueno, da igual, mami, pues tráeme lo que tocaba, ¿no? De carne. Es verdad que en mi casa yo siempre había visto como mi padre muy carnívoro, con el entrecón tomba y tomba que decía él, que era vuelta y vuelta y con toda la sangre que me daba un asco horrible, y además cuando terminaba el entrecón le daba el hueso al loro y el loro lo iba destrozando y, bueno, meh. Y mi madre, en cambio, ya era más como yo, no le gustaba tanto la carne, mi abuela tampoco. Entonces, bueno, yo tenía preferencias por eso y si pues comía carne, pues mi madre me la tenía que ir a comprar a Andorra, una carne especial, cortármela muy pequeñita y ciertas partes de la carne, pues no, imposible. Entonces, esto, a los 15 años le digo esto, me traen todo, le digo que no y a esa misma edad es cuando yo paso un momento complicado y termino pues ingresada en el hospital por un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, bueno, pues ahí me obligan a comer de todo y, pues bueno, sigo comiendo de todo hasta que me fui a la universidad y en el primer año de universidad yo me llevaba como toda la comida de casa los domingos porque como aún arrastraba todo el tema del trastorno de alimentación, era como que me sentía como más segura y también era más recomendable para mí, según los médicos, digamos, como que yo tuviera ese control. Y ya el segundo año de universidad que yo tenía como que prepararme ya más mi comida, yo ahí como empecé como a volver a conectar con esa idea de a mí comer carne no me gusta y al final hubo un día que me pusieron un trozo de pollo o pavo así en la plancha y yo lloraba. Era como es que esto no me gusta y por qué tengo que comer yo a disgusto si es que esto no me gusta. Entonces, en ese momento, que esto debería ser 2002 más o menos, me hago vegetariana, comiendo lácteos y huevos supongo. Pasa que, bueno, pues lo mismo, los huevos de pequeña y los lácteos tenían intolerancia, entonces los huevos eran una relación de amor-odio, como que sí pero no, me daba asco cocinarlos también, la yema, o sea, era como... me daba mucho asco. Pero bueno, pues sí que quizás tomaba pues algo de queso o algo así, leche no, porque nunca la he tolerado bien, pero quizás queso sí. Y lo típico, ¿no? Universitaria, pues pasta con queso y ahí pues pasta con queso y pan y ale, a tope. Entonces, bueno, ya pues así estuve y en algún momento yo pues me di cuenta y dije, a ver, yo huevos no consumo porque me dan asco cocinarlos en casa, entonces en casa no los cocino y si voy fuera a comer no los quiero consumir porque no son de gallinas pues criadas en libertad, etcétera, ecológicos, entonces pues no comía huevos y con los lácteos pues ya como me había dado cuenta que me sentaban mal y tampoco es lo que me gustaban, pues tampoco. Entonces dije, pues no es que en realidad soy vegana, no vegetariana, pero fue como muy algo así. Años más tarde, cuando yo ya había estudiado para, ya me había formado como coach de salud holística y tal, pasé por la reactivación, digamos, del virus del Epstein-Barr en mi cuerpo, entonces me encontraba muy muy mal y buscando soluciones encontré pues los libros de Medical Medium y en esos libros él explicaba que los huevos activaban los virus. Entonces yo en ese momento tampoco es que estuviera consumiendo como así, como muchos huevos, pero fue como una reafirmación de esto no te conviene, por lo tanto ya no comía huevos, porque si no quizás una vez al año me entraba como algún antojo de huevo, como que lo necesitaba, lo comía durante dos o tres días y luego se me pasaba. Pero bueno, al leer esto pues ya fue como va, pues fuera huevos. Y así pues estuve pues tiempo, 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 hasta que en enero de este año de 2024 pasé una neumonía y durante la neumonía fue como quiero huevos. O sea, es como que soñaba con unos huevos fritos con patatas o unos huevos fritos con arroz. Supongo que tenía como muy poca hambre, no me encontraba bien y no sé, me cogió por ahí. Entonces yo, que siempre había dicho si algún día tengo necesidad o me apetece, lo voy a hacer, porque no es que considere que no va a ser saludable comer huevos en general, sino es que yo pues decido no comerlos, ¿no? Igual que con la carne o con el pescado, yo nunca he defendido de que para ser saludable tienes que comer carne y pescado, no tienes que comer carne y pescado. Siempre había dicho, desde siempre, que era como elección personal, que es que yo lo prefería. Pero que si algún día mi cuerpo lo necesitara, yo quisiera, pues lo comería de buena calidad, respetuoso y tal. Entonces me pasa esto en enero y empiezo a comer huevos, pero una necesidad de huevos que yo pensé, bueno, no sé si me pasará como anteriormente, que me durará unos pocos días y ya está o qué. Y no, no. Fui viendo como que van pasando el tiempo y más y más y más y más. Y claro, yo ya había, ya hacía un tiempo también que estaba haciendo más entreno de fuerza y todo y había tenido como que incorporar más proteína a mis platos. Pues en forma de sobre, la proteína vegana de ringana, que me sienta fenomenal. Entonces la había incluido en el desayuno porque yo antes hacía unos desayunos muy pobres en proteína. Pues a lo mejor cogía bebida vegetal, alguna fruta y algunas semillas y frutos secos. Y este fue mi desayuno durante mucho tiempo, ¿no? Así que, que bueno, esto me pasa en enero y tal. Y luego, no sé, como varias cosas me pasaron como que de gente decirme, ah, pues te sentaría bien a ti el pescado. Yo supongo que yo estaba receptiva a eso y en ese momento también pensé, quizás si lo comiera, no sé, dormiría mejor. Bueno, todo esto con mi obsesión por el tema de dormir mejor y de buscar soluciones, empecé como a cuestionarme y pensar, ¿y si? ¿y si yo empezara a comer pescado y me sentara bien y durmiera mejor? ¿y si esas personas que me lo dicen tuvieran razón? Pero no es una cosa que para mí fuera agradable pensar en comer pescado. Entonces, de repente, empecé como a sentir como un deseo de comer paella. Y era como mi, algo dentro de mí me decía, tienes que probar la paella de tot palat, ¿no? De esas que decimos como con pescado, pero sin la cabeza y sin esas cosas que me me dan como cosa, ¿no? Y bueno, por ahí entonces decidí un día probar, a ver qué tal, si me gustaba el sabor. Y también había una parte mía que sentía como una necesidad de cambio, de volver a nacer, como una necesidad de cuestionarme todo. Cuestionarme a mí misma y decir, vale, llevas muchos años funcionando así, pero ¿y si ya no eres la misma? ¿Y si algo ha cambiado? No sé, fue como se juntó esto con también, yo he estado viajando mucho últimamente y era como una parte también, jolines, ostras, pues sería guay, ¿no? Que de repente me gustara también el pescado y lo pudiera comer, porque de repente me voy con varias amigas que comen pescado y poder compartir con ellas, o que si me voy a un lugar que o es comer pescado o solo puedo comer cuatro lechugas y yo ahora tengo más conciencia de alimentarme con mi buena base de proteína, que ya estoy en perimenopausia, etc., pues, ostras, ¿no? Y ahí fui como que empecé a explorar esa idea y empecé como, ah, pues bueno, si me voy con esas amigas, si se piden pescado yo lo probaré, ¿no? Y empecé un poquito así hasta que de repente también fue, no sé si este verano, más o menos, me fui de vacaciones a un sitio que es como muy de pescado, el restaurante del hotel y todo y fuimos a un restaurante que estaba al lado que cocinan como muy bien el pescado y dije, voy a probar el rodaballo y fue una experiencia increíble, fue como, guau, me encanta, bueno, es que fue supremo, o sea, ya luego ya no lo vuelto a probar igual, ¿no? Fue como, guau, me encantó y ahí me abrí. Entonces, esos días, en ese restaurante del hotel, en el del hotel, dije, pues hoy voy a pedir el lenguado este y lo voy a probar. Otro día dije, voy a probar el atún que lo había probado alguna vez cuando estaba en la universidad y fue como ahí, dije, bueno, voy a ir, voy a ir probando. Mi hija no come nada de pescado, solo calamares, entonces algún día dije, voy a probar los calamares con mi hija y bueno, pues este sí, este no. Bueno, ha sido como un volver a conocerme, volver a explorarme, volver a, sí, como a nacer, ¿no? Una sensación así como, experimenta, Nuria, prueba, no te quedes ahí atascada en una caja de yo no como esto y a lo mejor, pues ahora sí, ¿no? Y nada, pues a esto, pues esto fue como un pasito, otro pasito, otro pasito, otro pasito y hace poco también dije, porque yo siempre decía, vale, vale, lo podré comer fuera de casa, pero yo cocinarlo en casa, ni de coña, qué asco, imposible, el olor, el tacto, la textura, no, no, no. Y el otro día dije, bueno, voy a ir ahí a mirar, ¿no? Entonces me fui a un supermercado que compré yo ecológico, me fui a una pescadería, y mi hija, qué asco, mami, qué asco, qué asco, y yo también, uy, sí, hija, qué asco, qué asco, salimos de aquí, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. Y bueno, de repente un día dije, ostras, tengo algunas compañeras que compran pescado así online, que sé que te lo pueden traer todo súper limpio, no sé qué y tal, y si lo pruebo, y si pruebo de pedir rape, merluza, dorada, no sé qué, y pruebo a ver si en casa, así como todo muy limpio, me veo capaz. Y bueno, pues lo compré, también coincidió con un momento en el que a mi madre le diagnosticaron ahora celiaquía, y bueno, pues yo me di cuenta que algunos tofos que compraba pues tenían trigo, yo llevo tiempo que había retirado bastante el gluten, porque ya de pequeña pues me he encontrado las vellosidades de los intestinos atrofiadas, he tenido como muchos problemas digestivos, y yo noté mucha mejora cuando deje el gluten, entonces para mí también ha sido como una forma de decir, ostras, si realmente yo, en la hipotética casualidad que a lo mejor en lugar de tener una sensibilidad de gluten no celíaca, fuera celíaca, lo que fuera, también para viajar me es mucho más interesante poder comer pescado, por ejemplo, que no, si quiero estar bien nutrida viajando, ¿no? Fue como un querer ponerme la vida más fácil, también hay una parte mía de ser, no sé cómo decirlo, como más abierta o más flexible, más, sí, como queriendo otra relación con la comida, ¿no? Cuando has sufrido también un trastorno de la conducta alimentaria, luego puede ser que te quedes como, como más, como no sé cómo decirlo, no más rígida, pero, bueno, con unos patrones que tienes como muy bien asentados y que de ahí como que no sales, ¿no? Y, y bueno, pues así fue y actualmente pues incorporé esto el huevo que suelo tomarlo así como por la mañana en el desayuno porque eso también es algo que cambié. Yo últimamente sentía que que cuando comía pues un desayuno pues más con la proteína vegana, con fruta, frutos secos y tal, no me quedaba tan saciada durante horas y, y bueno, pues en este reajuste de la ansiedad que yo tenía así como de fondo del sistema nervioso super activado, de un estrés crónico que tenía mi cuerpo, he sentido como un gran cambio al hacer un desayuno pues más young quizás, ¿no? con huevos, con patata, con pan de trigo sarraceno, como más grounding, ¿no? como una sensación de ufff, de guau, que mi sistema nervioso hiciera ufff, ¿no? y luego pues esto, pues ahora estoy explorando con el cocinar pescado y hacerme pues, por ejemplo, para cenar una merluza al horno con verduritas y también últimamente sentía como, como algunas cosas digestivas, como que no me iban, no iban tan bien y como un aburrimiento de la comida que estaba comiendo hasta ahora, es decir, ufff, no puedo más con el tofu porque legumbres ya no estaba comiendo tantas porque, supongo que había comido tanto y quizás había abusado tanto que es como que empezaron a sentarme como mal y bueno, se fue también un como estoy aburrida de comer siempre lo mismo, siento un cambio, siento un cambio, necesito un cambio y voy a explorar y ahora lo pienso y digo, guau, como me ha cambiado mi alimentación, ¿no? Igual que durante muchos años he sentido que era, me iba perfecta, que había señalado temas de los intestinos, gracias a dejar el gluten en los lácteos, mi alimentación y estaba súper satisfecha durante 12 años que he seguido una alimentación saludable, energética y nutritiva basada 100% en plantas, pues era como, pues ahora quiero explorar otras cosas, no sé si es la edad, si es la perimenopausia, si son mis tránsitos, lo que sea, pero como yo lo que voy a hacer es escuchar mi cuerpo siempre que todo sea saludable, energético y nutritivo y pues liberarme de etiquetas, ¿no? y decir, pues qué más da, pues hasta ahora había sido una alimentación y me preguntaban, pues, como vegano y ahora no, tengo que decir también que en cuanto a sabor, en cuanto a texturas, yo disfruto más, quizás, con todo lo que es vegetal, aún me cuesta algunas cosas, ¿no? como el pescado, el otro día, pues se me quedó como el olor en la casa y era como, mmm, el otro día me llevé la merruza con verduras en el táper y era como ese olor, me sentía muy fuerte, pero a la vez hay una parte mía intuitiva o instintiva que me dice, Nuria, ahora es por aquí, entonces, ahora es lo que estoy haciendo, ¿cuánto tiempo va a durar? no tengo ni idea, ni me importa, pero estoy escuchando mi intuición, lo que me dice mi alma y ahora está siendo por ahí y bueno, pues es con la alimentación que ahora estoy, que estoy explorando y la que estoy haciendo. Así que nada, quería compartir esto también, si te ha servido, si te ha inspirado, si te ha gustado este vídeo, pues dale like, dame amorcito y déjame también en comentarios por si te ha pasado, porque yo, cuando comía vegano y alguien me decía que había estado 20 años de vegetariana o 20 años de vegana y lo había dejado y ahora comía tal, yo es que no lo podía entender, era como yo, yo siempre decía, yo no podría, o sea, lo respeto, vale, pero yo no me lo imaginaba que me pasara nunca a mí misma, pero nunca, 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 era como, o sea, yo aún estoy alucinando, estoy sorprendida de lo que, de lo que está pasando, estoy aún como que no me lo creo, o sea, es como un, uy, o sea, es como, no me reconozco, es fuerte, ¿no? pero a la vez me encanta esta sensación de no me reconozco y de que salgo una nueva Nuria, no sé, así que nada, esto, déjame un comentario si te ha pasado, si no lo entiendes y lo que sea, me encantará leerte, un abrazo y suscríbete si no te has suscribido al canal que voy subiendo vídeos ahora de forma regular, mua!